Y a pesar de amarte tanto, no tuve que decirte adiós, porque tú así lo perdiste Esto es, Adrilito 47 Iriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, y aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me surgió ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho Víctima de un alto ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuados cobran tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Gracias.